Hay un rumor, que ustedes se conocieron en una manera muy diferente Tinder Tinder El famoso Tinder Ajín, ¿sabes qué es camarón? ¿Camarón? No Camarón, Dios mío Ya lo loqué Ya lo hay, ya lo hay Me voy otra vez Suscribir, dejar comentario y darle Hola a todos, ¿cómo están? ¿Cómo están? El coreano de Corea Hola a todos, ¿cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal del coreano, soy el coreano de Corea De regreso, el día de hoy estoy con una pareja Ay, qué lindo Con Jex y... Jin Jin Oh, yo... Oh, ya lo canta De hecho, bailamos, ¿verdad, Jin? Sí Es muy buen bailarín Jin el bailarín Mueve bien el camarón Sí, bastante ¿A ti también? ¿Te lo mueve? Por eso Ok, ok Pero no nos está entendiendo ni madres Pero no hay bailarín Jin, ¿sabes qué es? ¿Camarón? ¿Camarón? No ¿Camarón de Antonio? Ya lo loqué Ya lo locaste De repente está viendo así, camarón Ah, pero Jin Camarón coreano o camarón mexicano El suyo El suyo El camarón de Jin El camarón de Jin El camarón de Jin Pero dejemos de decir mamadas Sí Algo es el día de hoy Aquí, de hecho, estoy con esta pareja Para investigar un poco Hoy soy como policía Hay un rumor Que ustedes se conocieron En una manera muy diferente En una manera muy, no sé No tan normal ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cómo se conocieron? ¿Sale? Ok Antes de empezar Tienes que estar honestos Ah, claro Escuché que ustedes eran fea de él Claro Honestos Claro ¿Son eso? Sí Claro Camarón Camarón Por el camarón Entonces, ave jakes ¿Cómo chilao? Escuché que ustedes Se conocieron atrás De una aplicación ¿Cómo que atrás de una aplicación? No, a través Atrás Me gusta atrás A través de una aplicación ¿Cierto o no? Sí ¿Qué aplicación fue? ¿Qué aplicación fue? Tinder Tinder El famoso Tinder Simón Porque yo escuché algo de así Y yo, pues yo no sabía ¿Sabes? Ah, claro Entonces, sí es cierto Que se conocieron Tinder Sí, sí, sí De hecho Hay muchas aplicaciones Para conocer personas ¿Muchas aplicaciones? Van a Sí A ver, ¿cuáles? Está el Mi Amanda 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 Ay, ¿eres profesional de la aplicación? ¿A qué? Esta Él no sé Dice Yo nada más Tinder De hecho, hay uno muy bueno Bueno, no sé si sea bueno, ¿verdad? La verdad no sé Muy bueno ¿En qué sentido? Muy bueno Es muy famoso Para casarse Porque en Corea es muy famoso Porque hay aplicaciones Donde pagas, ¿no? Ajá ¿Y te mandan qué? Hombres así, mujeres Ajá, sí De lo que Como currículo Ajá, ándale Edad Su profesión Sí Cómo es Si está alto Si está alto Cuánto pesa El tamaño Ajá El chile Camarón, pepino Camaulia, papaya ¿Te gusta papaya? Papaya Papaya Ah, papaya Ah, sí Es muy grande Entonces, sí se conocieron en Tinder Yo tengo muchas dudas, preguntas ¿Por qué? Mucha curiosidad de Tinder Yo nunca lo he hecho Pero estos días Yo tengo muchos amigos conocidos Alrededor de mí Ajá Que hacen Tinder Y hasta se casan Y ya llevan años de ser novio Esto es lo que me sorprende Ajá Estoy seguro que muchos Que están viendo este video también Muchos tienen ese estereotipo Entre comillas Ah O las dudas De que Pero Minu Tinder no es peligroso Ajá No, es que yo no quiero hacerlo Porque se ve raro, ¿no? Sí Honestamente Entonces, el día de hoy Por favor Explícanos un poco ustedes ¿Cómo pasó todo esto? Para que yo y ustedes Podamos entender un poco más De las buenas cosas De las ventajas Y también de las desventajas Ok De salir con alguien A través de Tinder O cualquier otra aplicación Aquí empezamos ¿Cómo es? ¿Cómo funciona? O sea Al principio tú tienes que configurar ¿Configurar? Configurar ¿Hasta qué distancia tú estás disponible Para conocer a alguien? Por ejemplo Aquí A ver, ¿distancia? Distancia Kori Sí ¿Kori? ¿Dos kilómetros? ¿Cinco kilómetros? Así puedes configurar Después de descargar la aplicación Tú puedes configurar ¿Qué tipo de mujer? O sea La edad Eso La distancia Pero la distancia ¿Qué miedo? Aunque me da mucha risa No, sí Porque imagínense A ver Si yo soy una persona Que no me puedo mover mucho De mi zona Ajá Pues tengo que conocer a alguien cerca Yo no puedo estar viajando Por esa persona Claro Eso está padre La verdad Porque si uno vive en Por ejemplo En Ciudad de México Si otro vive en Monterrey Está muy lejos Bueno, hay que tener en cuenta Que Tinder no es como para Buscar novio o pareja O sea Es para conocer gente Pues la gente se aprovecha Y dice Bueno Un rapidín ¿No? Es lo que yo Me habían contado Porque muchos que Pues quieren un rapidín así Ajá Y pues obviamente Quieren a alguien cerquita Ay, me urge Ya, ya es momento Me urge Un kilómetro ¿Tú tienes opción De no subir las fotos? Ajá Pero ¿Tú tienes opción De no subir las fotos? ¿Tú tienes opción O sea, suben cualquier mamada Ah, ok Puede subir lo que sea Básicamente Sí, sí, sí Pero mayoría de las personas Sí suben sus fotos Sí, porque si no Quien va a querer conocer A una persona Que puso una cosa ahí Ándale, porque puede dar miedo También Pues sí, sí Este güey porque no tiene cara ¿No? ¿Ustedes pueden escoger Con quién hablar? No, no podemos escoger Ajá Con quién hablar Ah, o sea Te enseñan las fotos De los hombres así De que Ajá Si te gusta a ti Por ejemplo ¿Qué haces? Ah, le mando como un Que me gusta Ah, o sea Me gusta, sí Por ejemplo Si estás haciendo Y sale un nombre De tu tipo Ajá Le das un corazón Ajá Pero ya Eso no significa Que ya puedo hablar con él Tengo que esperar A que a él Le salga mi foto Y a él también le guste Mi perfil O lo que sea Ajá Entre los dos Tienen que estar de acuerdo Ajá Para hacer match Ya el sistema Te dice Ya puedes empezar A hablar con esto De la persona Por ejemplo Si nada más A ti te gustó Jean Le hablaste Pero a él no Tú no le puedes contactar Ah, no Cruel Es muy culero Es muy culero Básicamente Entonces Entre ustedes Los dos Mandaron corazones Sí Por eso Que me chiquen Así Así Sí Ahora Jean ¿Qué te gustó De Jacques? Es que Pones tu foto Y abajo Sale tu edad ¿A qué te dedicas? O sea Lo que tú quieras poner De tu biografía Ajá Es como currículo Ajá ¿Y tú qué pusiste ahí? ¿Te gustó la foto Y el perfil Que escribió Jacques? Creo que puse Que estaba chaparra Y no sé qué Ajá Pero pues le gustó ¿No? Al final Sí Estoy bien chanando Por eso Por eso tú le mandaste Un corazón Como que me gusta Ajá ¿Y tú? Yo no sé ¿Por qué le di like? Pero No te hagas el bol 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 No O sea Le va a dar like A cualquiera Ah Entonces Pues se pensaron Que este güey A huevo Va a hablar con otra También él pensó Que esta mujer También debe de tener Otra persona Ajá Sí Hablamos Y ya es donde Te das cuenta Ah Esta persona Creo que sí Merece Que le dé mi tiempo Para conocernos O algo así Ajá Y entonces Bueno Al final Los dos dieron corazones Pues no se acuerdan Por qué Porque uno de las Como cien personas Que hablaron Sí A ver A ver A ver ¿Con cuántas mujeres Le diste like O hablaste? Ah A ver 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 Tú puedes mandar A lo pendejo Entonces tienes que Porque te limitan Sí Esa es buena función También Para que pienses bien Ajá Y si quieres Tener más corazones Para mandar Tienes que pagar A tinder Como membresía También Después de la página Dijeron En cada día Debo ponerse En el video De like Ponen a las personas 30% 40% O algo Ah Mira Es bien profesional Sí Dentro de la Estatística Unos 30% De las mujeres Me contestaron Yo les hablé Como dos mil Personas Ah no No eres ¿Cómo se llamaba? Fundador De Tinder ¿Verdad? No Y tú ¿Sí pagaste? Sí Porque es que Salían todos feos Así todos Estaban feos Entonces Te hartaste A ver A ver Voy a invertir ¿Y cuánto pagaste? ¿Era el gold? No sé qué ¿Oro? Es el más chingón ¿No? Es el más caro ¿No? No, no sé No me digas Que invertí No me digas Que invertí Como 100 mil Al medio No, no Tampoco Era como 500 pesos Ah, 500 pesos Al mes Pero no No duró un mes O sea En dos o tres días Ya encontré Alguien Y ya quería cancelar La suscripción Pero pues ya no se pudo Ah, ok ¿Segura que querías cancelarla? ¿Tú sí pagaste? No Ah, no Gratis ¿Tú estabas más desesperada? Sí Más urgencia Es que yo lo usé Cuando estaba en cuarentena Y estaba muy aburrida Ah, por la cuarentena Por eso querías hablar con alguien Buena excusa Sí Ah, ok, ok Hace dos años Así se conocieron Tú pagando Él Y sin pagando Pero mira Al final Se hicieron novios Sí ¿Quién dijo primero? Hay que vernos Por primera vez Ya me harté De estar nada más chateando Ah, ¿cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Ah, bueno Tú le dijiste a Jax De que hay que vernos Pero ella te dijo Como que Vamos a hablar A través de WhatsApp Así como que más privacidad ¿No? Jax, ¿tú sí borraste o no? No, sí, sí Ahí me quedaron Los días de suscripción Pero Hay una carpeta Escondida ¿Segura? ¿Tú también borraste? ¿Vaciosos? Oh, completamente Ah, ok Completamente borrado Bueno, esto lo voy a revisar En mi casa Honestamente ¿Con cuántos hombres Has hablado Y has salido Físicamente A tomar un café O algo así? De hecho Mi ex Ajá El también era de Tinder Ah, ok ¿Qué sabe? A ver, bien ¿Todo bien? Bien Bien Ah, bien Ok Ahorita veremos Pero era un loco O sea, no sabía A ese sí era loco Ajá Loco Loco Entonces no duró eso No duró Pues me desesperé otra vez Otra vez descargué Tinder Dije Ay, ya Ahora sí voy a buscar uno bueno ¿No? Ahora con la membresía Ajá Con más delicadeza Otro mejor, ok Creo que hablé como con dos Dos o doce Ah, dos Más o menos Más o menos Primero hablando Te das cuenta ¿Qué tipo de persona es? Ah, claro Si este pues nada más quiere Este Para un ratito Ah, para un rapidito Este es pervertido La cara, gente Ah, me voy tantito Ay, sí ¿Sabes que te la ha dado tanto aquí? ¿No? No, no te olvidas ¿Qué? No te olvidas ¿Qué? 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 Ah, ¿qué? Ch*** Ya aclaramos Ya aclaramos Ya aclaramos Quedamos en que yo no me acuerdo Y quedamos en que él se acuerda Que yo le mostré mi Tinder Ah, ok, ok Mucha gente piensa Que Tinder a lo mejor puede ser una aplicación muy saludable muy buena para conocer amigos así gente pero también con como dices un rapidín lo que sea pervertido creo que hay muchos y chateando o sea era de que hola primero saludas obviamente y el chavo dice oye nos vemos en tal lado pero en ese lado es un motel o algo así directo directo que hola motel año motel si te ha pasado quien también porque si yo también también hay muchas mujeres quieren o sea pues quiero quiero el pepino pero ahorita ya camarón hay de todo si hay de todo ella honestamente después de ella de ser novios nunca jamás hicieron tiende no 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 se enteras de para cancelar no no yo me voy otra vez y ya regresé segunda ronda todo bien y yo voy a poner para mí está bien para él Entonces al final entraste para quitarle la suscripción, ¿según tú? Según yo, sí, sí. ¿No te acuerdas? No, me acuerdo. Ok, perfecto, entonces mejor hay que terminar aquí para que no se peleen tampoco, amigos. Entonces, bueno, al final para cerrar, lo más importante es ahora. Ah, sí. La verdad, en mi opinión, yo también antes pensaba conocer a alguien a través de Tinder puede ser muy peligroso, puede ser un poco extremo, porque yo nunca lo había hecho. Porque no sabes con quién estás hablando y eso. Ándale, ándale. Pero pues ya creo que el mundo está cambiando también. Ya tengo otro pensamiento yo también. Ah, un poquito más abierto. Sí, más abierto, porque también, no nada más ustedes, hay otras parejas, otros amigos que usan Tinder y sí salen con buenas personas. Ah, sí. O sea, sí llegan a conocer a gente que ellos buscan, entonces yo creo que si la gente no la buscan, puede ser una buena opción para conocer a alguien que tú imaginas de tu sueño. Entonces, es lo que pasó con ustedes. Con YouTube, todo mundo da Pokémon en casa. Ya, ¿por qué le explico? Ya valió ver. Ya, ya valió. A ver, Jin, ¿todo bien? Bien. Ok, bien, bien. Ok. Ahorita bien, ¿verdad? Ahorita todo bien. Y Jake también. Su cara de. Ok. ¿Qué dijiste? ¿Qué valió? ¿Qué? Está agafado. ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? Nos vemos a la salida. Bueno, amigos, amigos, el día de hoy, entonces, hablamos un poco de Tinder y las aplicaciones que mucha gente están usando estos días. Muchas gracias, Jake y Jin, por explicarnos esa experiencia, compartir ese conocimiento de la aplicación, porque yo no sabía ni madre, la verdad. Ah, sí, para conocer, porque no conoces, no tienes amigos ahí. Ah, no. Yo lo estoy recomiendo de esa manera. Ah, sí. Ya, si tú quieres buscar otra cosa, ese es tu pedo. Ese es mi pedo. Ok, la verdad me vale qué le va a pasar entre ustedes, porque al final ya grabé todo. No, no es cierto, pero espero que todo salga bien. ¿Te divertiste hoy? ¿Cheguito seo? Sí. Van a ir a cenar, ¿no? No, ya no. Jake, ¿qué tal? Todo bueno, la verdad puro coto aquí. Sí, puro coto. Pues yo pienso, ¿no? Sí, claro. Yo quiero pensar. Pero, pues, vamos a terminar el video aquí, amigos. Y ustedes, si en algún momento han conocido a alguien por Tinder o les ha pasado algo, cuéntenos aquí abajito. Claro, cómo fue su experiencia, ¿no? También quiero escuchar, porque ya es muy famoso en la aplicación. Entonces, déjenme en los comentarios, ¿sale? Amigos, chequen el canal de Jex. Aquí abajo les dejo el link para que vayan a ver sus videos juntos. También. También hay de todo, ¿eh? Hay de todo. Exactamente. Entonces, muchas gracias por ver este video. También no se olviden de suscribir. Darle like. Comentar. ¡Eso! Nos vemos en el próximo video con los mejores contenidos. Una, dos, tres. ¡Adiós! ¡Viva Tinder! Yo no sé, yo no sé. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!